Dios te bendiga pueblo Dios Te saludo a Patrick Garan en esta hora de la noche Te comparto estas bellas imágenes Una vez más el Espíritu Santo Hoy día 8 de abril del 2020 Dios me permite acá estar grabando En esta hora de la noche Todas las personas que se van a conectar acá en la página De remanente de Cristo Jesús Los amigos y los hermanos en la página De fuegopénticos.org Dios sin duda sigue hablando como nunca Amén Y miro lo que el Espíritu Santo, Santo Dios de Israel Vamos a orar para que sea Dios tomando el control Mira es una única nube Es una única nube obviamente Me imagino que debe estar la luna por allá Donde está el umbrano Pero vamos a orar para que Dios desate una palabra que apuesta en mi corazón Mi espíritu y sea el Espíritu Santo Hablándonos en esta hora de la noche Bendiciones a todas las personas que se van a conectar Amén Dios de la gloria tú eres grande y poderoso Tú eres bueno Señor Jesús de Nazaret Tú sigues hablando a tu pueblo Tú sigues Señor avisando, mostrando Mostrando tus maravillas Señor Tu misericordia Porque tú aún tienes misericordia de la humanidad Señor Jesucristo Te pido Señor que seas tú tomando mis labios Mi palabra, mi pensamiento Hablando en tu Espíritu Santo En esta hora de la noche Gracias Señor Jesús En el nombre de Jesucristo Wow, bendito su nombre Amén Y comparte este video Pueblo de Dios A las personas que se van a conectar aquí en la página Comparte este video Porque Dios es bueno Dios sigue hablándonos Amén Mira lo que dice el Espíritu Santo En esta hora de la noche Santo, santo eres tú Señor Jesús de Nazaret Santo eres tú Jesús de Nazaret Mira, mira lo que dice el título De esta palabra que va a desatar al Espíritu Santo Dice el Espíritu Santo Bendito su nombre Han descuidado Bendito su nombre Han descuidado Amén Mi rebaño Dice el Espíritu Santo Han descuidado Han descuidado Y siguen descuidando Mi rebaño Dice el Espíritu Santo El Señor Jesús de Nazaret Bendito su nombre ¿Por qué dice el Espíritu Santo? ¿Por qué? Es que dice el Espíritu Hay mucho pueblo de Dios Mira, yo tengo que hablar esto Amigo, hermano Es un sentir muy fuerte en mi espíritu Que yo tengo que desatar esta palabra Yo sé que de repente muchos se van a incomodar Muchos de repente van a criticar Muchos de repente van a decir Que son de Dios Pero Dios me hace hablar estas cosas Porque es necesario hablarlas en su Espíritu Santo Porque hay personas Hay mucho pueblo Que están callando estas cosas Pero va a ser necesario Dice el Espíritu Me está poniendo el Espíritu Para que hable estas cosas No son mis palabras Son palabras del Dios viviente Amén Mira Y mira lo que dice el título Han descuidado mi rebaño Y te voy a ejemplificar Mira lo que se me viene esto Pueblo de Dios Amigo, hermana Esto es entendimiento del Espíritu Santo Mira, oh San ¿Por qué dice el Espíritu Santo? ¿Por qué han descuidado mi rebaño? O siguen descuidando a mi rebaño Dice el Espíritu Santo Te lo voy a ejemplificar Para que tú puedas comprender Es como si fueras un campesino Es como si fuera una persona Amén Imagínate tú Bendito su nombre Imagínate que digamos Tú eres un campesino Tú eres una campesina Y que estás digamos Cerca a una ladera En una montaña Y tienes muchas ovejas Amén Tienes muchas ovejas Y en esas ovejas Digamos Tú constantemente Has criado esas ovejas Tú constantemente Has pastoreado estas ovejas Tú constantemente Digamos Has dado de beber Has alimentado Como debe de ser A una oveja Bendito su nombre ¿Y qué pasa? Bendito su nombre ¿Qué pasa? Y justo pues En el rebaño Donde tú tienes Amén En el rebaño Donde tú te encuentras En esa ladera En esa montaña Cerca de una montaña Justo en esa montaña Digamos Hay Digamos Hay lodo Hay piedras Y justo en ese lugar Comienza a llover Hay mucha lluvia Hay demasiada lluvia Es lo que el Espíritu Santo Me está haciendo hablar Para que puedas comprender Lo que se va a desatar En esta hora ¿Y qué pasa? Que constantemente Tú has podido distinguir ¿Sí? Amén Esto va para todos Los predicadores Esto va para los pastores Para los ministros Y para todas las personas Que usan la palabra Del Señor Jesucristo En su nombre Amén Y la gloria sea para Él Y entonces ¿Qué pasa? Tú has visto el peligro Dice el Espíritu Santo Tú has visto el peligro Que existe En esa ladera De que probablemente ¿Sí? Pueda Digamos Venir Venir Digamos Contra las ovejas Que se encuentran En el rebaño Bendito su nombre O sea Tú eres consciente Al cuidar Esas ovejas Tuyas Dice que te pertenecen Al cuidar Esas ovejas Que digamos Que tú estás tratando Que yo te he puesto En mis manos Amén Tú digamos Eres consciente Del peligro Que puede Acarrear Digamos Un lodo Amén Tu rebaño Amén O sea El rebaño En el Señor En el Señor Jesucristo Tú eres consciente De que puede Venir una luz Un deslizamiento De tierra Con lodo Hacia el rebaño Amén Y esto como tú Bendito su nombre Mira, mira Comenzó a alumbrar Bendito Yo no sabía Que iba a salir La luna Mira, mira Mira lo que Dios Está haciendo Santo Dios De Israel Yo no sabía Que ibas Bendito Dios Yo no sabía Si tú Al comienzo del video Te vas a dar cuenta Que cómo es Dios Cómo es Dios Alumbrando Justo lo que estoy hablando En el Espíritu Santo Comienza a alumbrar Porque está desatando Palabra Maravíllate Lo que Dios hace Entonces, ¿qué pasa? Dice el Espíritu Santo ¿Qué pasa? Entonces, tú eres el campesino Tú eres la campesina Que tienes estas ovejas Tienes el rebaño Tú lo puedes comparar Si eres un pastor De una congregación Tú lo puedes comparar Digamos, a la gente Que está en tu congregación Si eres un padre de familia Una madre de familia Tú lo puedes comparar Digamos, a los miembros De tu familia Donde tú, digamos Hablas de Dios Y tú predicas Y hablas del Señor Jesucristo O eres líder de la casa Tú puedes compararte así Semejante a ese campesino Semejante a esa campesina Y tú sabes del peligro Que va a ocurrir Digamos, al caer Ese lodo Amén Ese lodo Y tú tienes el conocimiento De lo que va a ocurrir Amén Y dice el Espíritu Santo Que tú esto lo puedes comparar Santo Dios de Israel Lo puedes comparar A un hombre prudente Dice Santo Dios de Israel A un hombre prudente Dice el Espíritu Santo Que sabe distinguir De los tiempos Del peligro En la cual puede caer Ese alú Puede, digamos Destruir tu rebaño Amén Entonces dice Bendito Dios Así dice Así dice el Espíritu Santo Así son En mis cosas Dice En mis cosas ¿En qué sentido? En el sentido de que Muchos de mi pueblo Muchos de mis hijas Muchos de mis pastores Muchos de mis siervos De mis siervas De mis ministros Tienen el conocimiento Tienen el conocimiento De mi juicio Bendito su nombre Pero que pasa Que sus juicios Dice el Espíritu Santo No lo están hablando No lo están anunciando No están proclamando A Isaías Si Las cosas que yo estableció En Isaías Bendito Isaías 23 Isaías 24 Isaías 25 No están hablando De los juicios De Dios No están hablando Conforme a Mateo 24 Lucas 21 No están proclamando Juicios Dice el Espíritu Santo Muchos piensan Bendito su nombre Muchos piensan Dice Que se van a ir conmigo De una manera Digamos Digámoslo así Como fácil ¿Sí? Porque Digamos En este tiempo Hay como un facilismo cristiano Amén No se van a ir Dice el Espíritu Santo Si no hay verdadera santidad Si no hay verdadera Bendito su nombre Mira como se hizo la luna Verdadera conexión Amén Con mi presencia Dice el Espíritu Santo Entonces mira Mira como te compara El Espíritu Santo El Señor Jesús Que está desatando Yo no tenía idea De esto de lo que estoy hablando Te compara A esas personas A pastores A ministros Que no están Que están callando Los juicios Que se acercan Porque tú como le puedas Predicar A una persona Digamos Que tú tienes que arrepentirte Si sabes que Si tú no te arrepientes Juicio la tierra va a llegar Juicio vas a acarrear Entonces ¿Qué pasa? No lo quieren hablar No lo hablan Por acomodar Un evangelio Que no es conforme Digamos A lo que Dios Está escrito en su palabra Tú tienes que hablar De la verdad Por más que se vaya Ese filigrese De la congregación Por más que digamos Se pueda molestar contigo Tú tienes que decir Las cosas Y la verdad Porque la palabra De Dios dice Y la verdad Os hará libre Y esta es la verdad Que el Señor Jesucristo Murió por tus pecados ¿Para qué? Para que tú puedas Arrepentirte Para que tú puedas Conectar Y para qué Dice el Espíritu Santo Para que verdaderamente Puedas alcanzar Salvación En su nombre Y andando En verdadera santidad Te das cuenta Pueblo de Dios Entonces ¿Qué pasa? Tú siendo el campesino Tú siendo la campesina Tienes el conocimiento Entonces podemos comparar Que digamos El alú Que va a caer En tu rebaño Ese alú Vienen a ser Los juicios de Dios Amén Y el rebaño Vienen a ser Las personas Las almas Las ovejas De tu congregación Pueden ser Digamos Tu miembro de tu familia Porque tú de repente Tienes conocimiento Y no le estás hablando De los juicios de Dios Dios está airado En este tiempo Y está airado Con el mundo Porque por mucha gente Con mucha gente Amén Yo tengo que hablar Estas cosas Amén Porque así Se tiene que hablar La verdad Amén Está airado Porque no están predicando No están anunciando Amén No están anunciando De los juicios Que se acercan A la tierra Bendito su nombre No están desatando Palabra Amén No están hablando Conforme a lo que Dios Está mandando En este tiempo Es necesario alertar Anunciar de juicios Que vienen a la tierra Más pronto De lo que te puedas Imaginar Amigo Hermano Pueblo de Dios Y es necesario Que se anuncie Bendito Se anuncie los juicios ¿A qué? A todas las personas Obviamente Que están en el mundo Porque de repente Nosotros no podemos Hablar nada De las cosas De juicio Porque no vamos A ir así nomás No Porque muchos Piensan Muchos piensan Que solamente Uno puede ser salvo Estando en una congregación No Hay que compartir Hay que anunciar Este evangelio A toda criatura Por eso nos mandó El Señor Jesús A anunciar Entonces Bendito su nombre Resulta Que el campesino O la campesina Que puede ser tú Amén Están muy hermosa La luna ¿Qué resulta? Resulta que esa campesina Y ese campesino Que puede ser tú Digámoslo así Al ser prudente Tú puedes haber construido El rebaño A un lado Digamos Donde va a venir El aluc O va a venir Digamos El huaico Como lo llaman en Perú O digamos El deslizamiento De agua De tierra Con lodo Si tú puedes construir Y ese justamente Dice el Espíritu Bendito Dios Compararé a un hombre Prudente Que supo edificar Mi casa Bendito su nombre Que supo cuidar A mis rebaños Porque a los pastores Bendito Dios A los que he puesto Como líderes Yo pediré cuentas Dice el Espíritu Santo Pediré cuentas Por mis ovejas Por mi rebaño Bendito su nombre Yo tengo que desatar Esto sí o sí Amigo hermano Aunque haya gente Que de repente Se pueda oponer Es necesario No es que la iglesia No va a pasar juicios Amén Pero la iglesia Que verdaderamente Está en santidad En verdadera santidad En verdadera comunión Con el Señor Jesucristo Solamente Dios Conoce el corazón De cada persona Solamente Dios Conoce como uno Está en la santidad Verdadera Amén Nosotros tenemos Que buscar a Dios Ahora más que nunca Está en verdadera santidad Entonces el campesino Es prudente Y construye un rebaño ¿Para qué? Para poder digamos Sacar a las ovejas Del peligro Amén Porque Dios le da Una instrucción Le ha mostrado Que ese rebaño Digamos Está en peligro Porque ese huayco Esa ladera Se va a destruir Va a acarrear Sus ovejas ahí Van a ser acarreadas Por juicios Entonces Este campesino ¿Qué hace? Construye El campesino prudente Construye La ladera Amén Perdón Construye el rebaño En otro lugar Y lo pone Pone a sus ovejas En otro lugar Pero bendito su nombre Pero dice el espíritu El campesino O la campesina Que se olvida Dice Porque muchos Se han olvidado Dice el espíritu Muchos se han olvidado De los juicios Que he establecido Y más ahora Donde yo estoy permitiendo Muchas cosas en el mundo Los campesinos Y campesinos Que representan A mis líderes A mis pastores A mis siervos Muchos se han olvidado De hablar de mis juicios Bendito su nombre Entonces que va a pasar Se están descuidando Están siendo imprudentes Y van a comenzar A desesperarse Cuando comience A deslizarse Digamos Esta ladera Este huaico Este deslizamiento De tierra Y es probable Que en ese momento Amén Comiencen a morir Algunas de las ovejas Porque va a ser Muy complicado Sacar a muchas Para que salgan Del peligro En que se encuentran Así dice el espíritu santo Así va a ocurrir En este tiempo Porque cuando vean El peligro santo Dios y Israel Cuando vean La situación Cuando vean Los juicios Cuando la iglesia Ya está a punto De ser arrebatada Antes de eso Van a venir situaciones Van a venir situaciones Complicadas Y muchos se van a desesperar Y van a ser Muchos líderes Van a estar confundidos No van a entender El mover del espíritu santo No van a entender Se van a preguntar Por qué están llorando Por qué Por qué está pasando esto Por qué está ocurriendo esto Señor Donde está tu misericordia Muchos dice el espíritu santo Pedirán en ese momento En ese tiempo Misericordia santo Misericordia Dice misericordia Pedirán Pedirán ayuda Bendito su nombre Pero obviamente Acarrearán dolor Yo os haré mi obra Dice el espíritu Porque es mi promesa Mi promesa De cubrirles Con mis alas Pero yo dice Bendito Dios Pero bendito su nombre Pero muchos dice Acarrearán 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 Dolores Dolores dice Por qué Porque no ser prudente En el tiempo Que yo vine avisando Que yo vine Dando este conocimiento Serás tú Un capesino prudente Amén Compáralo esto Con la virgen De la virgen De las diez vírgenes De la palabra Del Señor Jesucristo Una virgen prudente Las prudentes Amén Se fueron con el Señor Y las insensatas Se quedaron en la tierra Si tú lees el Mateo 24 Y Luca 21 En esa parte Amén Mateo 24 Ahí habla Acerca justamente De las que Huyan a los montes Y digamos Hay unas que se quedan Se quedan obviamente Después justamente Cuando Cuando digamos Jerusalén es rodeada Por ejércitos ¿Te das cuenta? Entonces así va a pasar En muchos lugares No están hablando De juicios de Dios Mucha gente Están siendo Digamos Están tocando temas Temas que realmente Estos temas Bendito su nombre No hay tiempo Dice el Espíritu Santo No hay tiempo De hablar temas Santo Dios Israel No hay tiempo De hablar temas De los juicios Que se acercan De los juicios Que yo voy a levantar De los juicios Que ya están determinados El tiempo Dice el tiempo Está por cumplirse Sican El tiempo Dice el Espíritu Santo Está por manifestarse Materializarse Lo que yo he determinado Mi palabra Dice el Espíritu Santo Bendito su nombre ¿Será que tú Dice el Espíritu Santo? ¿Será que tú Eres un pastor prudente? ¿Eres una sierva prudente? ¿Eres un predicador prudente? ¿Un evangelista prudente? ¿Qué guardarás? Dice mi rebaño Mi rebaño lo guardarás Y alertarás Y avisarás De los juicios Que se acercan Sobre la tierra Santo Dios de Israel Bendito su nombre Santo Es necesario Dice el Espíritu Santo Es necesario Que se estén predicando De juicios De arrepentimiento De arrebatamiento Que hay un cielo Que hay un infierno Realmente estas cosas Son necesarias Rebasican Verdadero arrepentimiento Dice el Espíritu Verdadero Santo Verdadero fruto De arrepentimiento Verdadero Humillación Delante de mi presencia Santo Es lo que Dios Está pidiendo en esta hora Que se alerte a la humanidad Que se avise Que viene un Cristo De la gloria Por segunda vez Viene realmente Y nosotros somos La última generación Que lo vamos a ver Bendito su nombre Mira Y lo vamos a ver así En una nube Venir con su gloria Y poder Santo Dios de Israel Vendrá en una nube Como una nube Digámoslo Un ejemplo No es que esa sea la nube Una nube Porque justamente Está brillando esa zona De la nube Porque mira No hay más Mira Mira Es increíble Mira No hay más Santo En esa nube solamente Es increíble Lo que Dios hace Mira En esa nube Porque obviamente Está en la luna Y está alumbrando muy fuertemente Bendito su nombre Entonces cuántos Dice cuántos Edificadores Cuántas personas Pastores Están dando De alimentar A mi oveja Y les está alertando Les está avisando Cuántos están siendo Sabios y prudentes De que el tiempo Dice de mi venida Está más cerca Más cerca Está muy cerca Dice el Espíritu Santo Oh Santo Dios de Israel En el antes Amigo hermano Antes que yo grabara Por ejemplo Yo estaba mirando Unas cosas que Dios Me permitió ver en la nube Me quedé impresionado Y vi un destello De poder Yo quise haberlo grabado Pero yo estaba A nivel Digamos local Y fue interesante Lo que Dios me mostraba Y vi unos destellos De luz poderosa Dije ¿Por qué no Me permitiste grabar Señor? Porque Dios ahora Más que nunca Está mostrando unas cosas Unas maravillas Es wow Es unas maravillas increíbles Por eso yo Constantemente paro mirando Lo que Dios me permite Yo siento Y fun Y comienzan a pasar Estos fenómenos Estas cosas que Dios Está mostrando Permitiendo Hay algunos que Dios Me permite grabar ¿Para qué? Para que obviamente La gente pueda ver Y creer Y pueda proceder Al arrepentimiento Amén Para que la gente Pueda darse cuenta Que Dios está mostrando Y hay gente Que le va a creer Más al hombre Van a creer De la tecnología Bluetooth Perdón De la tecnología Blue Digamos De los hologramas Más le van a creer A esa gente Que creerle A la palabra Del Señor De la palabra Es clara Dice que habrá Dice que habrá señales En el cielo En la luna En las estrellas Y estas señales ¿Qué significa? Simplemente son señales De la venida Del Señor Jesucristo Más Nada más Son simplemente Indicadores De que el Cristo De la gloria Está avisando Nos está anunciando Su segunda venida Está haciendo cumplir Su palabra Ahora más que nunca Pero habrá Prudentes Habrán pastores Habrán siervos Habrán predicadores Habrán personas Que realmente Están alertando De los juicios De Dios Amén Están Porque bendito Su nombre Porque se pedirá Cuentas Dice el Espíritu Santo Se pedirá cuentas Si no se está Anunciando De los juicios De Dios Que se acercan Y un pastor Puede decir Amén Un pastor puede decir No es que Como lo voy a Digamos Hablar esto Porque eso No nos compete A la iglesia Amén Así te pueden hablar Así te pueden decir Yo no estoy en contra De los pastores Simplemente estoy hablando Lo que Dios Me está haciendo hablar En su Espíritu Santo Amén Simplemente Hay que avisar ¿Cómo le voy a hablar Yo a eso? Pero si la iglesia No va a pasar eso Claro Pero hay que entender Amén Hay que entender también Que dentro de las congregaciones Hay cizaña Bendito su nombre Dentro de las congregaciones Por eso Jesucristo Viene a quitar la cizaña Y separar el trigo ¿Y quién es el trigo? Los que andan En verdadera santidad ¿Y quién es la cizaña? Los que han estado ahí Entorpeciendo la obra de Dios Piedad de tropiezos En muchos lugares Justamente Dios Viene por los verdaderos Por los hijos verdaderas Por los hijos santos Por los hijos que realmente Proclaman Y nosotros Bendito su nombre Los que realmente Estamos en conexión con Dios Somos santos Somos En la cual estamos Digamos Siendo precursores De la segunda venida El Señor Jesús Alertando Oh bendito Dios Con los santos Guiados Amén En su espíritu Para que la gente Se dé cuenta Para que la gente reaccione Para que la gente Tome conciencia De que hay un Cristo De la gloria Que viene por segunda vez Porque juicios Juicios se acercan Ahora más que nunca Y tú verás Te acordarás una vez más De este video Verás como la tierra Tiembla Verás como hay Los grandes terremotos Y las grandes manifestaciones Santo Y así será Santo Tú verás Como caen Las bolas de fuego Sobre el cielo Shira Tú verás Como comienzan A ver los grandes tsunamis Sobre las costas Santo Tú verás Como la luna Aún más se pondrá Como sangre Y el sol Emitirá destello de calor Tú verás Como comienza A consumirse El fuego Bendito su nombre Comienza a caer fuego Comienza a ver fuego Sobre las montañas Sobre los valles Amén Y tú verás Como el río Los ríos Comienzan a convertirse En sangre Y tú verás Como los volcanes Comienzan a erupcionar más Y tú verás Como las tormentas Y los torrellinos Y los huracanes Y los ciclones Comienzan a manifestarse Y tú verás Grandes señales Y anomalías En la atmósfera En la tropósfera En la litófera Y verás Todas estas grandes señales Y fuera de la tierra En las estrellas En la luna En el sol Santo Dios de Israel Tú verás Todas estas cosas Aún mayor cumplirse Bendito su nombre ¿Sabes por qué? Porque es el tiempo Dice Es el tiempo Y la gente Santo Hay gente Dice el Espíritu Que aún duda Todavía Que es mi Espíritu Hablando Hay gente Todavía Que comienzan a hablar Y comienzan a criticar En la carne Comienzan a despreciar Estas palabras Porque no es el hombre Hablando Es mi Espíritu Hablando Es mi Espíritu Anunciando Es mi Espíritu Liberando Es mi Espíritu Teniendo misericordia Para que tú Seas consciente Dice el Espíritu Santo Para que yo te pueda Encontrar En verdadero Y genuino Arrepentimiento En quebrantamiento Porque yo soy Dice El que es Santo Yo soy el que Tiene la potestad Dice De lanzar a todo Alma Al infierno Soy aquel Que tiene la llave Del inframundo Soy aquel Soy el autor De la vida El que te quita La vida El que te pone La vida Y yo Santo Yo he venido Dice A dar vida eterna Y pero Shara Pero muchos Me desprecian Muchos desprecian Mi palabra Muchos tienen Falta de conocimiento De mi palabra Muchos no tienen La conexión Que quiero La verdadera Santidad Porque sin santidad Nadie me verá Dice el Espíritu Bendito su nombre Oh Dios de Israel Rebaños Dice Rebaños Están dispersados Ahora dice Ahora hay rebaños Que están dispersados Y así Yo lo permití Lo permití Porque ahora dice Bendito su nombre Ahora es donde Santo Es donde ahora Serán probadas Cada familia Cada hogar Oh porque yo voy a ser Renacer Dice Voy a ser Mover Voy a ser Oh santo Estoy bien A mi lo que Bendito Estoy tratando Dice el Espíritu Santo Estoy tratando Con muchas familias Estoy tratando Con muchos hombres Con muchas mujeres Estoy tratando Con muchos Santo Estoy tratando Con muchos servidores Míos Estoy hablándoles Estoy anunciándoles Estoy mostrándoles Sueños Estoy mostrándoles Visiones Santo Dios de Israel Les estoy dando Palabra de entendimiento Palabra de sabiduría Les estoy dando Conocimiento Estoy aumentando La fe de muchos Dice el Espíritu Santo Santo Dios de Israel Estoy guiándoles En mi espíritu Estoy mostrándoles Estoy preparándoles Estoy anunciándoles Santo Estoy Estoy formando Dice el Espíritu Santo Con mis manos A unos guerreros A unas guerreras Ministeriales Que voy a levantar Isara Estoy a Sara Y Kandiri Santo Dios de Israel Eso es lo que El Espíritu Santo Bendito Dios Eso es lo que El Espíritu Santo Está haciendo Pueblo de Dios En este tiempo Estas no son mis palabras Esas son palabras Esas son palabras Que fluyen En el Espíritu Eso es lo que Dios está haciendo Estoy preparando Dice Kíndara Quien es aquel Edificador Quien es aquel Hombre y mujer Sabe y prudente Dice Kandiri Que se prepara Sobre los juicios Que voy a determinar Vendré por mi pueblo Y descenderé Dice allá en Israel Shira Descenderé allá Donde estará mi trono Descenderé Oh Santo Dios de Israel Y se levantará Mi altar Y se levantará Mi altar Allá en Israel Y allá La ciudad Mi ciudad Amada Jerusalén Mi ciudad Dice Santa Donde purificaré Y habrá un remanente Dice Santo Dios de Israel Habrá un remanente Que se salve Habrá un remanente Donde esté En santidad Donde estén Purificados Santo Dios de Israel Hay un remanente Que se salve Un remanente Fiel Un remanente Prudente Un remanente Preparado Con temor Y conocimiento De mi palabra Un remanente Que esté lleno De mi espíritu En fuego Con antorcha Y lumbrera Que se enciende Para que estén Preparados En la transformación En la transformación Que haré Dice el Espíritu Bendito Dios Esta transformación Ya no seréis parte De este mundo Si no andéis Dice Si no andéis En santidad Dice el Espíritu Santo Entonces Acarredarán Estos juicios Porque yo no quiero Dice el Espíritu Santo Yo no quiero A tibios Es mejor frío O caliente Porque a los tibios Dice el Espíritu Los Los vomitaré De mi boca Santo Dios de Israel A los tibios Los vomitaré De mi boca Oh eres frío Tampoco quiero Dice el Espíritu Santo Dios de Israel Tampoco quiero Que sirvan a los señores Porque solamente Se puede servir A un señor Muchos Dice Están poniendo Su corazón En el dinero En el dinero Pero tienen poca fe En mi Tienen poca fe En creer En que yo Dice el Espíritu Santo Soy el proveedor Soy el proveedor Que da Todas las cosas Bendito Dios Santo Dios de Israel Santo Aleluya Gracias Espíritu Santo Por lo que me Permites Aleluya Oh santo Muchos rebaños Dice Isara Yo vendrá Santo Dios de Israel Yo vendré Dice el Espíritu Santo Del Señor Jesús Nazaret Vendré a recoger Mis rebaños Dispersados En el mundo Aquellos que trataron mal Aquellos que todavía Porque Porque no cuidaron A la perdida No fueron a recogerla No sanaron Sus heridas Más maltrataron Más humillaron Más la pisotearon Yo vengo Yo vengo por ellas Yo vengo por ellas Vengo a juntar Lo que es mío Lo que me pertenece Quindarababa Santo Dios de Israel Aleluya Bendito es tu nombre Señor Aleluya Es solo que Santo Mira eso Pueblo Dios Mira esa señal Mira esa luz Vengo Dice el Espíritu Mira como se ha hecho esto Vengo a llevar Dice el Espíritu Santo A la perdida A la dispersada A la herida Porque no curaste Las heridas De mi rebaño Porque no diste De comer No la llenaste De mi palabra No saciaste Su Santo No saciaste Su sed Y tampoco diste De beber Santo Dios de Israel Más te engrosaste Dice el Espíritu Santo Te llenaste De arriba Ya te contaminaste De orgullo Te embaneciste Dice el Espíritu Trataste mal Oh Santo Y no apercibiste El tiempo No supiste Distinguir El tiempo De mi venida Cuando yo establecí Mi palabra Como aquel verano Que se acerca Y compare a la higuera Bendito su nombre Santo Y ahora dice Es la higuera Que ya floreció Y el verano Está seco Oh Santo Acaso no sabéis Cuando el verano Después de florecer Y el verano Cuando después de florecer Seca la tierra Ya no hay frutos Y el fruto que queda Oh Santo Es lo que yo Vengo a recoger Y Sara Bendito Dios Eso es lo que quiere decir El Espíritu Santo Amigo hermano Lo que Dios quiere decir Que cuando vengan Estos sismos Mucha gente va a morir Y lo que vaya a recoger Los que hayamos quedado vivos Son los que realmente Dios va a transformar En su Espíritu Santo En el arrebatamiento Santo Dios de Israel Será que hay algún prudente Hay alguna Hermana Algún varón Amigo Que esté escuchando esto Que sea prudente De digamos De darse cuenta De los juicios de Dios Que se acercan Hay pocas personas Que están Que no están hablando De los juicios Amén Que no están Digamos Anunciando Porque mucha gente Obviamente Hay que saber decir Las cosas también Amén Porque en estos juicios Solamente son los que Lo que verdaderamente Están rechazando El Señor Jesucristo Pero como dice el Espíritu Habrá un remanente Que se salve Un remanente Que esté conectado Con la presencia de Dios Un remanente Que realmente Esté con el conocimiento De Dios Un remanente Que él es fiel a Dios Un remanente Que anda en santidad Sin soberbia Sin orgullo Sin digamos Sin extender la lengua Sin acusaciones Amén Un remanente Realmente Que Santo Dios Que esté sin manchas Sin arrugas Que esté limpia Su ropa Solamente ellos Nosotros Amén Los que realmente Estemos conectados Seremos salvos Y seremos Santos Seremos Tendremos la experiencia De experimentar Amén El arrebatamiento De la iglesia Por lo de Dios Amigo Gloria a Dios Por lo que me permite En esta hora Wow Por lo que Dios Me permite En esta hora Poder desatar Esta palabra Su palabra Amén Hay que proclamar Hay que ser precursores De la segunda venida Del Señor Jesús En Nazaret Hay que anunciar Su segunda venida Ahora más que nunca Ahora más que nunca No dudes en tu corazón Que somos la última generación Y a Dios Me lo confirmó Muchas veces Ha confirmado A personas Que realmente Están en verdadera santidad Yo puedo testificar Esta que estas cosas Son ciertas y reales Que el Cristo De la gloria Viene por segunda vez Porque el me lo ha Mostrado Me lo ha confirmado Amén Y he podido ver Su gloria y su poder Es un privilegio Toda persona Que pueda ver Su gloria y su poder Bienaventurado Todo aquel varón Toda aquella mujer Que realmente ve La gloria de Dios Manifestado en este tiempo Que realmente comienza Bendito su nombre Que realmente comienza A andar en lo sobrenatural Porque Dios viene Por personas Por hijos Y por hijas Que están andando En lo sobrenatural Porque cuando Dios Comienza a desatar Su poder sobre la tierra Bendito su nombre Entonces Se desatará el poder Del avivamiento mundial De Dios Y muchos andarán En lo sobrenatural Pero es necesario Estar preparado Es necesario estar preparado Para poder comprender Este movimiento Que Dios hará En el mundo Amén Comparte este video La gloria sea Para el Señor Jesús de Nazaret Dios te bendiga Si Dios me permite Estaré en un próximo Vídeo Bendiciones Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!